Hoy mi sueño se fue y tengo que otra vez inventar otro sueño Uno que despierto pueda realizar Cuando voy a encontrar la forma de encajar Sin tener que vender Inocencia, sueños, mi forma de pensar La vida no es lo que yo imaginé Me encerré en miles que más borré en mis ideas Y a todo tu gusto me supe moldear en mentiras Dejé yo a mi alma a creer Sé que nadie recibe lo que se merece Y la vida no es más que un constante luchar Ser diferente con la gente Que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú no te cansamos de luchar Y que sientes que entre un beso y un sueño De nubes a suelo la vida se va Que entre un beso y un sueño De nubes a suelo la vida se va Hoy día desperté Entendiendo que Que la vida es un juego Y que a veces se pierde y se gana también Y por eso recé a los santos Pa' que no me dejen perder La esperanza y la fe y en mí siempre creer La vida no es lo que yo imaginé Sé que nadie recibe lo que se merece Y la vida no es más que un constante luchar Pero no pienses que Ya no hay nada que hacer Aunque ser ya treinta, cuarenta o cincuenta Hay caminos y un chorro de amor para dar Ser diferente con la gente Que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú no te cansamos de luchar Y que sientes que entre un beso y un sueño De nubes a suelo la vida se va Con la gente que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú estás cansados de luchar Y que sientes que entre un beso y un sueño De nubes a suelo la vida se va Con la gente que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente Que como tú no te cansamos de luchar Y que sientes que entre un beso y un sueño De nubes a suelo la vida se va Y entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va Y entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va